El alcalde de Morrope, Gustavo Cajuzol, informó que se iniciarán las acciones legales contra la ex autoridad guedil de este distrito, Nery Castillo, debido a que durante su gestión en el año 2013 tenía conocimiento de que existía un alto nivel de arsénico en el agua que consumía la población, pero no ejecutó las acciones correspondientes para evitar que la salud de la población se vea afectada. A mí me ha alcanzado una copia del oficio remitido por el Ministerio de Vivienda en ese entonces, el 14 de agosto de 2014, en donde ya hacía de conocimiento al alcalde, pero el oficio adjunta un informe largo en donde el propio programa con la empresa han desarrollado análisis desde el 2013 y en el mismo informe señala ya que el ex alcalde, sus seis funcionarios ya tenían conocimiento. El actual burgomaestre Morropano indicó que el día 16 de abril tomó conocimiento de la situación mediante un informe sobre la contaminación del agua emitida en el año 2013, según los documentos brindados por el Ministerio de Vivienda. El propio Ministerio de Vivienda nos ha alcanzado una copia de un acta de otro proyecto, que es el proyecto mucho más grande que se ha ejecutado en Morropa, que es el proyecto de la zona norte, en donde el sistema de agua y saneamiento no funcionan, no funciona, son 34 millones de soles que se ha ejecutado ahí y ahí en el mismo acta dicen, o sea que se han hecho análisis de agua, pero sin embargo el comité se exime, se excluye. Anunció que se denunciará penalmente al ex alcalde Nery Castillo en cumplimiento de los acuerdos adoptados con el gobierno regional y las instituciones involucradas en el tema. Bueno, yo ya estoy emprendiendo, ya estoy emprendiendo las acciones legales dando cumplimiento a los acuerdos que hemos tomado, los tres niveles de gobierno, autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿O es un acuerdo de todo el mundo? Ha sido un acuerdo, un acuerdo, exactamente, quien la está operando somos nosotros como municipalidad. El burgo maestro morropano se reunió con el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Manuel Yarrén, el jefe regional de Defensa Civil, Carlos Valareso, y representantes de otras instituciones del Estado para definir la solicitud de una próxima ampliación del estado de emergencia por contaminación de metales pesados en el agua del subsuelo de Morrope. Como se conoce, la medida vence el 30 de agosto.